Si Velo Toño allá está parado Allá está Toño, allá al lado de la gente la puerta ¿Dónde es? ¿Qué? Eh, maldición Por si no que ya lo traigo ¡Ven! ¡Tenelo ahí, tenelo ahí! Le cortan todo a la mujer de este ¡Ven! 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 ¡Luz Azul! La de losa Azul. ¿Cuál? Ese es el esposo de la hija de Merus. Ese es el sano, ese es el sano allá. ¿Qué problema? Venía como desde por acá atrás y venía, venía, venía. Hasta que se agarraron allá adentro. Ah, ahí está, ¿qué hiciste? Esto por acá. ¿Cuál? Ese es el salón de una policía. Ese es el punto. No, ese es el punto.